fuerte, fuerte, para que se oiga bien y lejos, porque se quejan del sonido a ver si está todo el volumen, si está todo el volumen muy buenas noches, estoy en mi casa como pueden ustedes observar he estado en Morelos, yo creo que ahí seguiré me está haciendo bien el receso porque estoy caminando en la montaña como decía alguien por ahí a mí me enseñaron que para estar sano había que tomar el sol y había que hacer ejercicio yo estoy nadando diario, estoy caminando hora y media en la montaña está sola, no hay ningún problema de que me encuentre con nadie, para que no estén dando guerra y voy a comentar sobre el tema del innombrable que tiene en arraigo domiciliario a la gente pero lo haré en una segunda etapa para que si lo censuran salve en YouTube sobre todo una primera parte que quede sobre esto que quiero hablar de la temporada de sopilotes como dijo el compañero presidente López Obrador tiempo de sopilotes, dijo él Paco Ignacio Taibo 2 tiene un libro que se llama temporales o pilotes que es la decena trágica que es justo el momento en que se da el golpe de estado después del inicio de la revolución triunfante revolución de 1910 que lleva a Madero por aclamación a la presidencia y luego en el poco más de un año, un año tres meses una cosa así, la prensa que había sido servil que había sido cobarde que había convalidado todas las barbaridades de la dictadura de Porfirio Díaz que había sido cómplice un puñado de periodistas y de periódicos se habían jugado la vida literalmente criticando al presidente dictador Díaz y pues acababan en la cárcel acababan destruidas sus imprentas acababan liquidado su medio de comunicación los Flores Magón de manera destacadísima pero no solamente ellos y esa prensa como lo dijo Gustavo Madero hermano del presidente mordía la mano que les quitó el bozal porque el hermano Gustavo Madero muy preocupado de cómo fueron acosando al presidente Madero de cómo traiciona Victoriano Huerta Madero no le cree y para cuando se da cuenta es demasiado tarde porque ya estaba preso él en Palacio Nacional junto con el vicepresidente Pino Suárez de hecho no se entera de la muerte del asesinato de su hermano en la ciudadela y lo entrega a Victoriano Huerta para que lo torturen y lo maten una forma terrible de terminar sus días Gustavo Madero y la noche previa que asesinen al presidente Madero se entera que habían asesinado a su hermano llora según algunos testimonios Felipe Ángeles que estaba ahí llora en la noche sabiendo lo que pasó a su hermano y al día siguiente entregan las renuncias una decisión equivocada que acabó costándoles con mayor razón la vida porque pues ya hechos a un lado ni las curan que era el ministro de Relaciones Exteriores cumple que no debe entregar las renuncias hasta que no vayan en un tren rumbo a Veracruz o inclusive hasta que no hayan embarcado a Europa se retira la orden de permitir que salgan en el tren los familiares de Madero ya estaban ahí es una cosa trágica trágica terrible que le cuesta es asesinado el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez después después de la decena trágica de ese intento de golpe de Estado que había fallado que pudo haber sido ahogado derrotado y que por la traición de Victoriano Huerta finalmente triunfa y le cuesta la vida al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez hoy la prensa cumple la misma función lo he comentado aquí miren con el innombrable que separara todo que era un irresponsable el compañero presidente que se deberían aplicar las medidas que en otros lugares que íbamos tarde que era una tragedia que iba a haber muchísimas muertes van 50 al día de hoy este que era terrible toma el gobierno estas decisiones de pedirle a todo mundo que se quede en casa y este y ya están como va a quebrar la economía y se les dijo se les dijo que iba a quebrar la economía se les dijo que era un daño terrible al pueblo se les comentó que iba a ser peor el remedio que la enfermedad apoyo creemos apoyo para las empresas pues eran los promotores del libre mercado eran los que decían que no se debía meter el estado que se dejara que la economía funcionara sola y hoy están pidiendo unos demagogos diciendo que no se le cobre la energía eléctrica pues va a cobrar va a quebrar Comisión Federal de Electricidad porque las empresas privadas que tienen el 40% del abasto de la electricidad ellas cobran ellas no van a dejar de cobrar o sea sería nuestro gobierno el que tendría con dinero público que pagar eso otros demagogos diciendo que los 20 mil millones de pesos al año que se entrega a los partidos se dé para el sector de salud pues es falso son 5 mil millones no 20 mil Morena ha vuelto a su posición despolitizadora de que se reduzca la mitad está bien tendrán 2 mil 500 millones de pesos que no son importantes significativamente para lo que más de 3 billones millones de millones de pesos el presupuesto este no 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 significa ni el 1% es como una milésima del presupuesto nacional es una cantidad ínfima no estoy siendo preciso pero es una cantidad ínfima no alcanza para nada ahí está mi discurso pero está bien que se reduzca y que se redistribuya de manera equitativa entre todas las fuerzas políticas eso se tiene que hacer de otra manera se estaría generando una competencia desigual que es la posición que la fracción del PT ha mantenido y mantiene están de demagogos diciendo que no este bueno hasta algún compañero diciendo que se done el salario bueno pues quien tenga negocios puede donar sin problema quienes vivimos de nuestro ingreso no estamos en esa condición fíjense no se dice nada nadie soy el único que lo comenta 900 mil millones no 20 mil que es falso que reciben los partidos 900 mil millones casi un billón de pesos un millón de millones se paga este año solo este año de servicio de la deuda de intereses de una deuda que no contrajimos nosotros no nuestro gobierno no el pueblo fue autorizada por congresos del PRI y el PAN ladrones y traidores al pueblo bueno y si le rascamos se viene arrastrando desde el siglo 19 solo el comandante Borolas y Peña duplicaron la deuda histórica de todo desde que México es nación independiente duplicaron la deuda y nosotros la tenemos que pagar bueno si hay conciencia de que esto es lo que dicen que es porque la banca extranjera y los organismos internacionales no condonan la mitad no digo todos la mitad de los intereses de este año para que tengamos libres 450 mil millones de pesos para que se den una idea de lo que eso significa este año al sector salud se le habían destinado 119 mil cuatro veces más el presupuesto de este año del sector salud tendríamos si la banca extranjera y el fondo monetario internacional baja a la mitad los intereses de la deuda permite que este año que es una crisis severísima se pague solo la mitad podrían decir que no paguemos intereses este año y nos liberaría 900 mil millones de pesos eso si sería un ingreso muy importante para el país no los 5 mil millones que los sean completos de los partidos 5 mil frente a 900 mil se dan cuenta de lo que estoy diciendo bueno la mitad 2 mil 500 más 900 mil tendrías 902 mil 500 millones de pesos para enfrentar esta crisis y podrías no solo meterle al sector salud sino apoyar a diversos sectores productivos desde los trabajadores de entrada los más humildes los que fueron despedidos los que fueron mandados a descansar sin ningún ingreso empezando por esos micros y pequeñas empresas que generan el 90% del empleo tendríamos una cantidad muy importante pero no están en la visión despolitizadora de siempre la política de los políticos quienes si servimos al país porque los que hoy estamos al frente de las responsabilidades públicas si servimos al país si estamos haciendo nuestra tarea y se ha reducido de manera muy importante se desaparecieron los llamados privilegios y todavía pretenden que se le cargue más a la parte de la austeridad que no da más y lo que es el saqueo el fogaproa por ejemplo yo me había quedado en un billón de pesos creo que anden dos millones de millones de pesos y se les debe 900 mil millones de pesos no es como para decirle a los bancos extranjeros porque la mayoría son extranjeros este año la mitad de lo que les íbamos a dar por la crisis esta gravísima dónenla nada los 16 mexicanos que concentran 143 mil millones de dólares lo voy a repetir 143 mil millones de dólares que dieran el 10% deberían pagar impuestos no pagan sería un montón de dinero 14 mil millones de dólares multiplíquenlo en 25 pero multiplíquenlo en 20 14 mil millones de dólares por 20 sería una cantidad importante no no la batea de babas de los 2 mil 500 millones de pesos de prerrogativas de los partidos entonces nosotros no nos damos cuenta ni en este encierro queremos reflexionar que estamos empujando las posiciones despolitizadoras de la derecha las posiciones despolitizadoras no debe haber financiamiento privado para que no entre el narco para que no entren los grandes grandes empresarios solo financiamiento público ese es el que debe existir sus hijos y las hijas del pueblo no van a poder hacer política sin financiamiento público aunque a muchos les pese nosotros somos hijos del pueblo yo vivo aquí en esta vecindad hombre todos los que han venido a comprarme dios lo saben y creo que el único político que he hecho una muestra en mi casa de lo que tengo de lo que hay de lo que soy y este y todavía están jodiendo ahí o sea tuve que ir a Cuernavaca a llevar a mi hijo este y pasamos a City Market a comprar a Wits un tipo se puso rabioso rabioso que hacía yo en la contingencia pues está parada la cámara yo estaría sesionando pero mis compañeros no quieren sesionar ya dijeron nada más que son 500 y dicen que no va a haber reuniones de más de 50 pues no puede sesionar ni la permanente siquiera el Senado no sé cómo le está haciendo son 128 este muy grave muy grave la despolitización este era un tipo racista y clasista que piensa que sólo puede ir y comprar a su comercial mexicana elegante según este pero en el Sumesa hay también las agüitas en el Cosco hay también pero no son con el toxito este de Lima hay otros lugares inclusive que se consiguen con otro tipo de fruta este yo las que tomo son estas en fin entonces es una condición muy grave porque insisto pegándole al compañero presidente en una actitud desleal en una actitud mezquina en una actitud mentirosa en una actitud de estar desinformando de estar desinformando y una bola de oportunistas este montados ahí en el asunto y haciendo demagogia Alfaro ¿no? desapareció la humanidad y se salvó Galisco Alfaro ya 20 millones de pesos se robó adicional a lo que se había robado entonces el brinco que pare la producción de cerveza algunos lugares estableciendo ley seca que chingados tiene que ver eso con el innombrable ya no digo su nombre porque si no me censuran este cada que dices el nombre cuas te tiran la transmisión ya me informé y esa varios se los han aplicado entonces es una locura lo que está sucediendo la gente histérica no está pensando un lugar que querían madrear no que no se pusiera ahí el hospital especial para atender a personas no que han agredido a médicos y enfermeras porque van con su uniforme que hace les hace que los contagia no o sea histeria histeria terrible entonces no no está sirviendo apenas van tres días tres cabrón tres faltan 27 de entrada empezó el 23 y ya está todo mundo de cabeza claro porque es una locura es una medida a mí me parece excesiva el daño demoledor a la gente al pueblo no el pueblo allá anda activo chavo para adelante pues tiene que tiene que salir y los sectores medios histéricos como están saliendo irresponsables qué hace la gente tiene que comer qué hace la gente cómo resuelve esa parte si tú te puedes quedar pues ándale estás convencido además qué bueno y si no qué haces si no ya se puso que va a ser delito grave creo van a actuar con mucha fuerza a quien promueva saqueos que es cierto lo están haciendo para violentar para descarrilar para generar condiciones de ingobernabilidad este y hay gente hoy me habló un hombre ya que todo el mundo tiene mi número me habló un hombre y me dijo pues yo soy albañil vivo al día cómo me pueden ayudar yo no no tengo trabajo paró paró la empresa no no me pagan si no trabajo no me pagan cómo nos van a auxiliar está cabrón está cabrón duro y estaban chingando desde hace dos meses por lo menos un mes que separara todo chingando que vamos tarde que ya decían que a estas alturas miles de muertos que iba a ser un panteón el país 50 no lo digo con insensibilidad de un país de más de 120 millones no ha sucedido lo que dijeron que iba a suceder aprietan las medidas de auto reclusión domiciliaria pero no van a poner todo que queda o sea algunos alcaldes alcaldesas les sale a la gente lo peor y lo mejor en estas crisis pero muchos gobernantes o no muchos gobernantes autoritarios que salen a bueno en Filipinas vamos a matar a los que salgan o sea no te vas a morir del coronavirus nosotros te vamos a matar que barbaridad no 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 otros que en la noche no salgas como ya dije como si fuera vampiro el innombrable ¿de dónde sacaron semejante tontería? ya dijeron a sana distancia no haya concentraciones tatatín tatatán si todo eso que tiene que ver con que la gente no se asome no asome la nariz en la noche fuera de casa no si no es una dictadura militar con algo invisible han logrado imponer un estado de terror que afortunadamente nuestro gobierno no es autoritario si lo fuera ahorita no habría oposiciones ya lo hubieran madreado porque además su actitud es miserable si la derecha gobernara y nosotros estuvimos criticando no no mintiendo no no intrigando simplemente criticando las medidas que estuvieran haciendo ya habrían desaforado a los diputados opositores ya habrían y legisladores ya habrían metido a la cárcel a comunicadores y dirigentes ya habrían hecho una represión feroz ya habrían asesinado ya habrían desaparecido habrían hecho cosas terribles me ha de guanayo tomandante borró olvídense terribles se hubieran hecho su venos nos toca me los tocará lo saben por eso están envalentonados no se necesita valor cuando no hay riesgo ningún valor se necesita ahí cualquiera puede plantarse si sabe que no le va a pasar nada si sabe que le va a pasar algo si sabe que corre peligro su libertad si sabe que corre peligro su vida ah cabrón entonces sí ahí se ve si es valiente o no qué valor necesitas para plantarte en una mañanera y decir necedad qué valor necesitas para plantarte frente a López Gatell y decirle barbaridad ninguno mal informar desinformar uno nombra al innombrable y te censuran y estos cabrones todos los días están intrigando mintiendo distorsionando deformando mal informando no los molesta nadie no les bajan la cuenta ni un día no les retiran nada 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 no les bajan un video nada nada toda la campaña de la derecha golpista aprovechando esta crisis mundial donde nuestro país sigue apareciendo con un manejo impecable informando yo ya lo dije tengo una posición crítica por decirlo suave pero es evidente la eficacia en el manejo de la crisis y sin embargo dicen que está mal pero díganme que no para se toman media está parando es un daño terrible oh bueno cabrones entonces que quieren que quieren además se hacen las cosas cuando se tienen que hacer y de todos modos siguen como el cohetero como decía el refrán como el cohetero si truena porque truena y si no truena porque no truena el asunto es estar jodiendo estar descalificando estar intrigando estar denostando estar malinformando todos los días todos los días sin ningún riesgo si nuestro compañero presidente fuera lo que dicen que es autoritario dictador no se que hombre no habría una voz crítica en este momento en el país estarían en la cárcel estarían perseguidos estarían sacados sus espacios estarían censurados estarían hechos polvo polvo se va a hacer no se debe hacer no de ninguna manera no estoy diciendo eso solo estoy diciendo que son mentirosos que faltan a la verdad y que cuando pase esto se les va a olvidar pero yo les recordaré la actitud que tenían el terror que tenían la cerrazón a pensar a reflexionar a revisar lo que está sucediendo y cómo debemos enfrentar hay que apoyar a nuestro gobierno yo no estoy diciendo lo contrario pero este hasta algunos compañeros mareados con el tema mareados este vi un coordenador del PES diciendo insisto no paguen la electricidad que se haga para el gobierno el barril hoy alguien dio el dato muy bueno el barril de petróleo baratísimo la gasolina pues cara y dicen que no hay que refinar cuando si nosotros no importáramos el 90% de la gasolina ahí tendríamos una cantidad importante además podemos vender la todavía más barata de la que está vendiendo en este momento entonces no 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 es es una actitud tan miserable la de la oposición que su tarea es ser oposición a mí no me espanta eso pero no pueden ser una oposición seria ¿qué quiere decir con seria? tú puedes tener una lucha a muerte a muerte no 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 es que finjan no 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 es a muerte y hay reglas y esas reglas se respetan pues estos no dicen que no es a muerte y te tiran a matar pero además hacen trampa y violan las reglas y se burlan y hoy dicen una cosa y mañana la contraria y se acomodan y todavía hay gente que les cree qué locura qué locura se les olvida que hace unos días decían que se parara todo 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 el país todo el mundo a su casa todo el mundo detenido eso pedían hace unos días van tres días diez si se cuenta desde el 23 pero en realidad tres así de ya de de haber no no pues medidas más en esa línea tres días y ya están pegando de gritos que cómo es posible que qué barbaridad pues si se los dijimos pero si les dijimos que esto iba a pasar qué quieren qué pretenden y además se toma la medida yo tengo diferencias no voy a dejar de señalarlo se toma la medida cuando en la información que hay es en este momento es ahora no antes como Alfaro que paró Jalisco irresponsablemente no 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 es en este momento que sirve el esfuerzo bueno pues ya están diciendo que se acabó que esto no no pues vamos a salir adelante pues es como una guerra una guerra hace un daño bárbaro a la estructura económica al pueblo lleva hambre lleva sufrimiento lleva dolor este arrasa y el pueblo se rehace ahí si tiene razón el compañero presidente que nuestro pueblo es mucho pueblo pero qué miserables son la verdad qué actitud más más canalla la que vienen impulsando y no tienen opción electoral no tienen ya se pospusieron las elecciones de Juan huele de Hidalgo de Hidalgo este año pero las elecciones son el año entrante la gente va a votar por el PRI por el PAN en 2021 para darles mayoría en la Cámara deputados eso no va a suceder eso no va a suceder por eso ellos están en la posición golpista de querer tirar al gobierno el compañero presidente López Obrador esa es su apuesta no hay otra no hay otra electoralmente están liquidados liquidados yo insisto mi visión para nosotros 2022 2023 va a ser difícil el relevo va a ser dificilísimo dificilísimo este y esto va a quedar en el anecdotario aunque yo creo que si está cambiando lo que va a ser el ser humano para adelante se olvidan las cosas pero esto que estamos viviendo debería servir de reflexión miren desde cosas como esta la gente que piensa que la pérdida de la libertad no es un castigo suficiente estás en tu casa y no te aguantas estás en tu casa y como se dice popularmente como león enjaulado y mira que puedes salir mira que de repente puedes caminar o sea no habrá quien se ponga histérico no a donde vas no vayas soy responsable o sea pero bueno finalmente si estás asesinado si no hay espacio si necesitas tu espacio si necesitas agarrar aire bueno pues sales caminas solo no te vas ahí sacas la vuelta a cualquier ser humano que esté no solo metro y medio te alejas de todo mundo en los otros países no sales hay una persona encargada para salir a hacer las compras una sola todos los demás ahí están este de locura de locura y es tu casa y dices no ya 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 estuvo bien no imagínate una cárcel nadie está pensando por cierto en los presos que tiene niveles de hacinamiento ahí que cinco que es es el lugar idóneo para que les dé coronavirus a todo mundo y harán más de un facho aquí que bueno que se mueran las ratas son unos son unos miserables yo lo vuelvo a insistir soy ateo soy ateo y digo que nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro ser humano nadie debe desearle la muerte a otro ser humano nadie debe negarle la oportunidad de rehacerse a otro ser humano y estos cabrones sí que los maten que los caigan que los desaparezcan que les dé coronavirus que te dé coronavirus pinche viejo vaya dije puta a veces no que te dé lo innombrable para que te mueras no 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 qué les pasa qué les pasa cómo pueden yo digo hay que darle la mano al hermano hay que darle la mano a la hermana hay que ayudar al que sufre hay que ayudar al necesitado pues estos odio vomitan odio pocos mensajes pocos mensajes me llegan hacia el teléfono de repente subo alguno porque más más de uno hay que querer hacerse famoso a mis costillas entonces de repente alguno nomás así lo muestro y miren este no este ni un argumento nada 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 insultos insultos chispas ya me cortó la ya me cortó aquí la llamada déjenme corto aquí porque se le olvidó no pues ya se le olvidó que estoy transmitiendo este a mi compañera ya me está llamando aquí ¿qué hora es? ay caray no ah pues vamos ay no alcanzó a ver llevamos 36 minutos podríamos hacer un rececito no nos seguimos de largo no nos seguimos de largo este entonces imagínense los presos tienen una condición y las presas peligrosísima ahí García Luna dijo es que me va a dar el innombrable pues si era un riesgo lávese bien con agua y jabón le dijo el juez cabrón a García Luna este pero es cierto que está en el riesgo los niveles de hacinamiento que tienen son aquí en México espantosísimos espantosísimos hoy está habiendo Ecatepec colonias que no tienen el abasto de agua esta palabra es un casgo todo el DF batalla para el país montones de lugares se batalla para el agua pues si tendría que haber un abasto permanente ya verán cuando pase todo esto van a decir que fue por fue la virgen este pero en realidad es que yo creo que no es como dicen que que está ya se verá ya se verá no puedo transmitir desde donde estoy aquí sí pero desde donde estoy en Morelos porque es muy mala la señal vieron que me parecía vampiro un día además censurándome la caen YouTube este ese día ni Facebook subió no sé si yo no no yo creo que sí me censuraron para que le hago el cuento este otra bola que no entiendo bueno sí entiendo pero qué bueno que te censuraron pues para qué me siguen para qué me siguen si no quieren saber de mí para qué me siguen para qué ven mis mensajes para qué entran a las charlas qué ganas de sufrir no me sigan no me pues ya adiós adiós escúchalo o sea qué locura qué locura alegrándose bueno pues entonces adiós también aquí váyanse de Twitter váyanse de todo hombre pues para qué me siguen están enfermos su actitud es muy irracional enferma lamentable y yo ya ni caso les hago o les hago poco caso me la tomo socarrón socarrón me la voy a tomar socarrón mejor este y bueno yo quería estar todos los días comentando con ustedes pero no hay manera porque el internet de veras es malo y yo me voy a ir a caminar a la montaña a mejorar mi salud porque si si estaba ya muy oxidado como no estaba haciendo ejercicio desde hace años me está costando me está costando pero si veo que estaba yo descuidándome entonces me está haciendo bien caminar al aire libre con paisajes maravillosos con la naturaleza el sol me está haciendo bien me está haciendo bien nadar pues mejor ¿no? ahí estoy tranquilo leyendo les digo yo te voy a ponerme a escribir porque tengo que escribir también voy a aprovechar este mes y este pues si puedo transmitiré de repente pero de verdad es muy malo el internet voy a preguntar a ver si hay alguna manera de que pueda este resolver esta esta limitante que tengo del del internet que bueno que no me interrumpió la llamada no se ni porque entró porque estoy supuestamente tengo ahí no molestar como vamos a ver las preguntas viva México pues si siempre hablando porque vamos a ver así gracias prepárese para el 2020 eso chingados que mueren de rabia algo dice de Vicente Serrano ya lo que vas a ver a ver acá que dice como están las cosas por allá pues yo pues están como en todos lados yo veo al pueblo pues yo voy al pueblo normal la verdad yo francamente creo que así está en todo el país al pueblo pueblo saliendo haciendo sus cosas echándole ganas la chingada y veo pues una bola un sector aterrado este pues todo el mundo colaborando y a la derecha intrigando y a los medios de culebras lo que sigue de culebras este pues así veo yo las cosas acá ¿qué dicen? acá no hay preguntas deberías inscribirte a la alberca olímpica ya está no pues si si está cerrado no está cerrado la alberca olímpica nada más yo eso de que nado es un decir o sea medio ¿no? medio me muevo pero no la pinche alberca olímpica completa la cruzo me muero ahogado a la mitad yo creo no bueno si lo hago pero este no es una alberquita y pedorra chiquita doy dos tres vueltas y tantán y otra cosa este fría y luego me meto al tengo un jacuzzi ahí caliente y luego me vuelvo a meter a la fría entonces me la persina cualquier cambio de hace un calor del demono me la persina porque además me baño con agua fría todo eso me ayuda las vías respiratorias y todo estoy haciendo ejercicio entonces estoy estoy haciendo lo que debo hacer estoy haciendo lo que debo hacer que es cuidarme estoy leyendo leí este libro de Silvia Plath que fuerte que fuerte sobre como una gente se vuelve loca la depresión estas cosas que para mi son incomprensibles no en el sentido que no tenga empatía sino yo soy un yo amo la vida soy un tipo que siempre me esfuerzo me sobrepongo le he hecho para adelante este soy un tipo con mucha voluntad entonces me a mi me cuesta entender quien dice no no a mi esta vida ya le muere Dios y su madre se pega un tiro digo está cabrón yo no los critico no estoy diciendo que sea fácil eso está cabrón o sea está cabrón pero yo vamos cuando era adolescente este tu primer amor sientes que te mueres te duele horrible y es de la chingada este y no solo de adolescente pues me soy tan afortunado que me he enamorado varias veces en la vida y puta se siente de la chingada cuando terminas o sea sientes que te mueres o sea literal este y claro te deprimes pero así que yo diga puta me voy a matar y entonces de repente ahí de bobo así de aquí si me muriera seguro o sea todas las pendejadas que piensa uno pero así que diga me voy a matar no no nunca cabrón o sea no 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 yo me parece la vida un regalo maravilloso le pongo todo el tiempo corazón le pongo empeño le pongo ganas amo la vida es tan bonita es tan bonita no me quiero morir que chingados me voy a querer morir pura madre que me quiero morir pero es inevitable y no le juego al valiente no le juego al valiente este hago lo que tengo que hacer tomo los riesgos que debo tomar no soy ningún cobarde este y tan tan no a otra cosa de verdad me gustaría todas las noches estar platicando con ustedes como lo venía haciendo pero fue no vi ya los dos últimos días de plano desistí porque en el hotel entre que me estaban censurando y entre que se caía la pinche conexión y los teléfonos también y el desmadre yo que tengo yo que tengo el genio vivo yo empiezo a fallar y eso me empiezo a poner un genio en la chingada y digo para qué hombre pues no tampoco se trata de eso pues se trata de que yo le doy un buen mensaje no de que me esté yo encabronando este y voy a hacer un estudio ya que pase todo esto ya que pase voy a hacer un estudio bien con un buen sonido buena iluminación ya todo al tiro le voy a meter le voy a meter profesionalismo al tema le voy a invertir recursos para que ustedes tengan una buena porque todo mundo se queja es que miren yo tengo la impresión de veras que estamos quedándonos sordos pero es cierto comparado con otras transmisiones esta se oye bajito a pesar de que ya tiene el micrófono se oye bien yo la pongo y lo oigo bien pero si quieres compartirlo con más gente seguro pues apenas se oye acá no llegue la chingada entiendo entonces apenas pase esto le vamos a vamos en un espacio solo para transmitir ahí los lunes voy a estar transmitiendo a las 10 de la noche y va a tener todo todo para para hacerlo como debe ser tengan paciencia después de que pase la contingencia este el encierro ya pasaremos a esa etapa sé que sería bueno hacerles compañía están ahí este que ya no se hallan este que sería bueno que les haya compañía una hora al día por la noche a mí me gustaría pero voy a ver si encuentro un lugar por ahí que tenga buen internet lo voy a investigar pero no les garantizo nada me voy a llevar todo para transmitir de todos modos este pero no les garantizo porque este pues falla el chingado internet a lo mejor transmito de día y luego ya la ven en la noche los que los que no la han visto este vamos a ver vamos a ver cuando digo de día por lo menos para la iluminación porque no es lo mismo que esté bien ahí todo está toda madre a que parezca pinche vampiro y luego se esté cayendo la señal y la chingada de un desmadre bueno pues eso sí es complicado no le daría yo más vueltas no le daría yo más vueltas este no quiero entrar a la parte crítica que tengo ya la dije la sostengo la sigo creyendo y ya ni la digo para que no este pues digan que estoy saboteando porque no es el caso bueno nadie ha dicho eso no pero para que no digan lo usen después este y por otro lado para que no estén censurando tampoco no tengo ningún elemento nuevo me parece que los números son muy claros que las cosas son muy claras para mí por lo menos lo son y este y si me equivoco diré ya que haya pasado esto ah pues fíjense que si si me había equivocado no o diré pues se los dije como otras veces se los dije lo vi estaba para mí transparente pero se negaban a pensar sobre el tema ya veremos de todos modos nadie tiene todo el tiempo la razón absoluta eso también es cierto saldrá entreverado esto que además nadie va a reconocer que que se exageró nadie lo va a hacer este todo el mundo va a querer darle vuelta a la página ya pero debe servirnos esta experiencia porque porque si tuviéramos un gobierno de la derecha estaríamos en una situación muy fea eso sí es importante fíjense ya va a terminar pero eso sí es importante no en verdad no saben no saben lo afortunados que somos hombre estuviera meade o anaya o sea estarían madreando a la gente seguirían con el proceso de privatización del IMSS del Issste recortando los presupuestos a salud estarían saturados los servicios médicos estarían mal informando estarían haciendo negocio como al faro hombre pero a lo bruto a lo chacal porque a nivel nacional a lo bruto lo hace él pero a lo bruto de todo el país y estarían no 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 y madreando a la gente metiendo a la cárcel no no a mí ya me habrían desaforado desaforado por difundir cosas que no son y a la cárcel y con la con la estería que trae todo el mundo sí 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 que lo metan a la cárcel que lo callen irresponsable como se atreve pero seguro pero ni duda ¿no? y todo el mundo estaría aplaudiendo las barbaridades los atropellos las violaciones a derechos humanos los encarcelamientos las desapariciones los asesinatos todo eso estaría sucediendo en verdad no saben no quieren valorar algunos lo libres que somos como el compañero presidente nos trata como debe ser como mayores de edad como López-Gatell todos los días hace un esfuerzo por estar informando mantengo la crítica que le hice en a finales de la semana pasada y este y como están tomando las medidas para ir cada vez teniendo mejores condiciones para enfrentar la adversidad la verdad es que muy muy afortunados somos la verdad sale a la luz y se va a tener que reconocer el mérito grande de nuestro gobierno el esfuerzo notable para darle protección y cobertura a nuestro pueblo pero para eso falta un rato por lo pronto faltan 28 días 27 decía yo no cabrón 28 estamos apenas a 2 faltan 28 días para que termine esta chingadera yo estaba criticando al gobernador de Guerrero porque habría cerrado las playas cerraron las playas de todo el país ay cabrón que locura que locura bueno así va la vida descansen jóvenes ilustres intentaré intentaré mañana de estar con ustedes pero no les garantizo nada que es un desmadre el internet fuera de ya sea aquí luego batallo ya ven que aquí lo pasa no hombre en otro lugar es un desmadre funcionan otras cosas pero el internet no que descansen pórtense bien a ver alguna última pregunta en Chicago nos van a tener como 50 días en casa está cabrón aquí uno está queriendo alburear una supuesta mujer que es una novela que ya no lloro quienes lloran son otros yo estoy guía toda madre la verdad yo no lloro nada al contrario disfruto de la vida sigo aseverando soy un hombre muy afortunado muy afortunado un ser humano muy afortunado a ver acá desde Monterrey y el horario de verano esa chingadera hay que cambiarla muchas gracias por los comentarios amorosos multar a los medios pues sí pero no hombre no hay que multar a los medios porque van a decir que es censura y la chingada y esto no, no, no saben si no los toca si dicen que hay censura si Loret se fue llorando ese sí se fue llorando el que escriba la novela que quería Rocio se fue llorando diciendo que lo habían censurado que la chingada no le tocaron un pelo no, no, no ni para qué moverle jóvenes ilustres nos vemos que descansen adiosito ahí caray ahí está